¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero la barba se la pueden afeitar Y esa barba los puede ayudar Afeitada les puede ayudar a crear un objeto No me acuerdo que era, es algo por ahí mágico Pero si no se la afeitan en el invierno Cuando baja obviamente la temperatura Muchas veces la temperatura los puede llegar a matar Si su barba es lo suficientemente larga Les brinda como calor Y es un poquito más difícil que se congelen Aquí encontré la tercera pieza Que necesitábamos para poder escapar Es el potato metal thing Algo así No me acuerdo pero ya teníamos tres Solamente nos faltaba una más Para poder escapar de aquí Eso que ven aquí es una granja El juego la generó solita Así que pues No hay mucho problema En lo que si es que gustan ustedes hacer otra granja Pues la hacen y ya Aquí en la noche pues tuve que pasar la noche por aquí No sé si leyeron Si alcanzaron a leer que Wilson dijo Did you hear that? Es porque llegan estos perros Este Lo único que quieren estos perros es matarlos Sueltan esta que es Monster Meat O sea la pueden comer Pero les baja salud Pero les sube su barra de hunger De hambre más bien Este Y los tienen que matar A veces llegan de uno De dos A veces llegan de cinco Y pues se rifan el físico Se rifan el físico O Si encuentran abejas asesinas Que son como rojas Esas las pueden conducir hacia los perros Y se pelean entre sí O con las arañas Y pues ya se pueden escapar Y aquí encontramos La cuarta pieza Que ya teníamos todas Que es la Box Thing Entonces ya teníamos el Ring Thing El Crack Thing El Metal Potato Thing Y la Box Thing Aquí nos encontramos como un gnomo Ese gnomo se lo pueden Igual cambiar Al este No tiene otra función más que cambiárselo con el Con el cerdo rey Y les da Ya saben que les da Este pues Nuggets Aquí creamos el Alchemy Este No me acuerdo como se llama Este Pero Esta es como la versión mejorada De la Science Machine Necesitan primero hacer una Science Machine Para poder crear el Alchemy Engine Así se llama Y pueden crear Todavía cosas más elaboradas Pueden crear cosas Este Mágicas Y armaduras Un poquito más elaboradas Con Marble Pueden crear Pueden crear Su armadura de Marble Que es casi indestructible Pero se puede ver más lento Aquí creamos una cuerda Y por ahí Pues Encontré el cadáver De un puerco muerto Y le suelta como esta Como una colita Y pueden craftear Esto Que es como un Este Pues un casco de Basquetbol De futbolista Perdón De futbol americano Y esto Les da una protección De 80% Está muy muy chingona A la hora de que Se vayan a rifar un tiro Este Esto que es Pues Este casco Les va a salvar la vida A casi todas Los Este Lo Las situaciones Aquí Vamos a refinar un poquito De De stone Los vamos a hacer cuadritos Cut stone Y de ahí Podemos crear Lo que es Este Stone walls Esto es Perdón Por si ustedes gustan Ya No sé Si no Si ustedes no quieren Pasarse al modo aventura Ya les había dicho De la Maxwell Door Aquí pueden crear Pues este Como una Como una Como una casa Un muro Tal cual También pueden crear Un piso Si le dan doble clic En el mismo lugar Donde están poniendo Su muro Se refuerza Y se abre Se hace más fuerte Y al mismo tiempo También se hace más grande Así que es muy recomendable Si gustan quedarse Este Hacer eso Y pues Para que no tengan Muchos problemas Porque también Llega al Deer Clubs Que en el invierno Que es un jefe Aquí en Dawnstarve Que está Muy 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 cabrón De matar A ver si luego Le subo un comentario Matando al Deer Clubs Para que lo vean Si está muy pasado De lanza También hay Este Este O Este Esa como telaraña Es de una Este De arañitas Pero en la noche O cuando ya están Completa la telaraña Hecha Sale una reina araña Que también es muy difícil De matar Y se tienen que poner Al tiro Aquí como pueden ver Estaban atacando a Chester Yo no me dejo Que ataquen a mi Pobrecito Chester Que es tan inofensivo Y les empezamos a dar En su madre Estas este Arañas Esta de color amarillo Es una araña guerrera Las negras Este Pues son más fáciles De matar Y aquí nos las chingamos Ya saben La Monster Meat No se la deben de comer Son en situaciones extremas Y aquí Al fin Llegamos En donde podemos escapar Que es Donde está La Wooden Crack Thing Pero estos enemigos Que están aquí Son muy poderosos Tienen que tener Muchas herramientas Y una buena Este Armadura Para poder hacerles frente Cargales En el siguiente episodio Ya este Les mostraré Como escapar de aquí Ya con las cuatro piezas Espero que hayan Suertado este comentario De Don't Starve Y nos vemos después